¿Qué me perdí en La Potra Zaina? En toda la historia de Puerto Adentro es el primer chisme que no se sabe antes de que ocurra. ¿A quién están arreglando el cuarto? Es mi cuarto y lo seguiré haciendo. Soledad tiene el suyo. Es una de sus diez condiciones para casarse conmigo. ¿Diez condiciones? Sí. Otra de sus condiciones es no verla hasta el día de la boda. Te mostraré. ¿Condiciones? Como siendo a mi Potra no quiero ni imaginarme cómo serán. ¿De qué año? ¿De qué mes? ¿De qué día? Del día en que se casa con Daniel Clemente. ¿Le sirvo, niña? No, 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 Basilia, no voy a desayunar. ¿A qué hora empezarás a vestirte? Hay tiempo, papá. Hay tiempo. ¿A dónde vas? Al campo. Al campo. Pero, Soledad, hoy es el día de su matrimonio. Tienes que prepararte, eso toma tiempo. No, no, mucho. Soledad. Por favor, papá. Voy a ponerme el vestido de novia porque usted lo compró para mí. Y voy a llegar a la iglesia a la hora prevista. Se lo prometo. ¿Desde las nueve está aquí? Qué tontería. Me pareció el mejor lugar para esperar. ¿Estás seguro de que el padre Mojica ya llegó? Sí, tranquilo. Acabo de saludarlo. Esto a las doce va a estar hirviendo. Como una caldera, ya lo dije. La novia no solo quiere que el novio se cocine como Tortuga en sacocho, sino que nos cocinemos todos. ¿Y ella? Todavía no son las doce, Clemente. Nos arruinó, Damaso. Tu hermana nos arruinó. Esta desgracia ya no puede hacernos esto. No puede hacernos esto. Todo se acabó. Ahora la fortuna de tu padre será de Daniel Clemente y nosotros no tendremos nada, nada. Ahí viene, ya llegó. ¿Cómo se le ocurre venir manejando? ¿Por qué Basilia no la acompaña? ¿Pero la estás viendo? ¿Cómo puede presentarse así? Dijo que llegaría a las doce y aquí está. ¿Entramos? Soledad, esas botas hasta deben oler mal. Ojalá que así sea. Entramos. Pues entramos. ¿A qué horas quieres que sirvan mañana el desayuno? Esperaré a que Basilia venga. Me enviaré un recado a tu amiga invitándola mañana a almorzar. ¿Te parece? Está bien. ¿Quieres revisar que todo es en orden? Si hay algo que no te guste... Ese cuadro, por ejemplo. ¿Qué cuadro? No va a entrar sin mi permiso. Ese cuadro me parece bastante desagradable y además de muy mal gusto. Por favor, déjame entrar. Solo quiero ver de qué se trata. Pero Dios mío bendito, ¿qué es esto? ¿Qué pasó aquí? Nada que no pueda remediarse. Estoy esperando que Soledad se levante para que decida qué se debe hacer con todo esto. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Basilia, Soledad la está esperando. Venga conmigo. Después le diré dónde debe instalarse. Basta al fondo. Coge el corredor a la derecha. Y por el otro corredor, la última puerta a la derecha. Sí, señor. Mi esposa y yo daremos un paseo por toda la hacienda para saludar a los trabajadores. ¿Quieren acompañarnos? ¿Hasta cuándo se queda, don Marcos? Nos vamos a esta tarde. Qué lástima. Este fin de semana me gustaría inaugurar de nuevo mi hacienda. Claro. Todo depende de lo que diga mi esposa. He estado hablando con ambos. Estoy seguro de que Daniel la quiere. ¿Pero ella? Ella también. Podría jurarlo. Pero la coraza de morrocoi que le cubre sus sentimientos es más fuerte y más dura que el pedernal o el diamante. ¿Qué le parecería ir a visitarlos? Desde hace tres semanas que se casaron no he vuelto a saber de ellos. Y ambos saben dónde vivo. Allá los espero si es que quieren volver algún día a saber de este pobre viejo. Diré lo que tengo que decir. Y almorzaremos cuando tú quieras. ¿Qué es? Quiero que revise muy bien ese documento, don Marquisedec. Algunas personas todavía dudan de mis verdaderas intenciones al casarme con su hija. Así que quiero que quede claro y legalmente establecido que como esposo no reclamo ni reclamaré nada que haya pertenecido o pertenezca en el futuro a Soledad y que venga directamente de la familia ahumada. No sé ni me importa lo que esté a nombre de Soledad en este momento. No sé ni me importa lo que vaya a darle después de ahora. No sé, don Melquisedec ni me importa cómo vaya a repartir su herencia. Todo es de su hija y de antemano renuncio a cualquier reclamación. Es como para que estés tan preocupada, Basilio. Y más, don Melquisedec. La situación entre don Daniel y la niña Soledad es imposible. Pero si anoche parecía como si quisieran hacer las paces. Pero la procesión iba por dentro. Cuando ustedes se fueron tuvieron una discusión terrible. No sé en qué habría podido terminar si Bastián y yo no hubiéramos estado allí. Te lo dije, Melquisedec. No tienes más remedio que intervenir. Y pronto, ojalá hoy mismo. ¿Soledad sabe que viniste a hablar conmigo? No, ni me lo hubiera permitido. Es la casa de Daniel Clemente y Soledad es su esposa. Ni él ni ella me han buscado. Y me molesta meterme donde no he sido llamado. Es tu hija, Melquisedec. ¿Crees que la había olvidado? ¡Papá! Basilio, ¿usted piensa que ese matrimonio está terminado? Ay, doña, si es que se le puede llamar matrimonio. ¡Abre, Soledad, abre! ¡Vete al infierno! Acabaste con mi paciencia, Soledad Ahumada. ¡Abre, Soledad! ¡Abre, Soledad! La Potra Zaina Lunes a viernes 8pm horas del Este Amamos las historias RCN Novelas